La gente está contentando Personajes muy raros Siempre se está colando No hay forma de aguantarlo Y le dice a mí Veneíto me Veneíto me Y me, y me, y me Oiga, me enseño que tiene usted Un veneíto que yo no sé Oiga, me enseño que tiene usted Un veneíto que yo no sé El tipo es pura candela Y siempre está entrometido Cuando usted menos lo piensa Se aparece como un tiro Y le entra el men Ay, meneíto men Meneíto men Y men, y men, y men, y men Oiga, me enseño que tiene usted Un veneíto que yo no sé Oiga, me enseño que tiene usted Un veneíto que yo no sé Oiga, me enseño que tiene usted Un veneíto que yo no sé Habrá venido y yo de muerte Oiga, me enseño que tiene usted Oiga, me enseño que tiene usted Un veneíto que yo no sé Oiga, me enseño que tiene usted Y un veneíto que yo no sé Y un veneíto que yo no sé Oiga, me enseño que tiene usted Y un veneíto que yo no sé Oiga, me enseño que tiene usted Oiga, me enseño que tiene usted Y un veneíto que yo no sé